¡Suscríbete al canal! Toda la de Jinx Me apetece esto, tío, la verdad Me apetece esto No soy muy bueno con esta arma, eh Es decir, no soy nada, nada bueno ¿Dónde está la mejora de a distancia? Los enemigos a distancia reciban más daño, ¿no? Pa, 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 pa No, mentira, no es una reliquia, ¿no? Dale a alguien para recibir este... Ah, vale Eh... Dinero Este, 30% más de daño a los enemigos lejanos Uff, es que esto me puede ayudar quizá para el final, ¿sabes? Primero la garpía Las urnas que rompas tienen 20% de probabilidad de contener vida Las pensiones de caos tienen 20% de probabilidad de ser insólitas o mejores ¿Nos llevamos esto? ¿O seguimos con Dioniso? Bueno, es que Dioniso... Va, va, voy a darme la puerta del caos Bueno, pero es que esto es muy... Esto es muy un poquito úselo, ¿no? Porque puertas del caos, ¿cuántas cogemos en una run? ¿Dos? Voy a terminar de subir al Dioniso Me pagan por recibir, no por repartir Dame caña, dice Dame caña, dice Vale, vámonos Mmm... Barra de calor No me he basado el juego, ¿eh? Sin barra de calor Si pongo la barra de calor, ¿qué ocurre? ¿Me vuelven a dar la recompensa aunque tenga la barra de calor? O sea, quiero decir Por ejemplo, a Hades Sin barra de calor no me lo he hecho ¿Sabéis? Entonces, si me lo hago con barra de calor Me da doble recompensa Porque si te lo haces una vez Y te lo vuelves a hacer Son dos sangres de titanes ¿Entendéis? Pero... Mmm... Bueno, yo qué sé Vamos a intentarlo así Da igual ¿Qué es lo peor que puede pasar? A ver si conseguimos una buena bendición con esta arma No es mi favorita, ¿eh? Mi estándar firme más daño en área Y aturde brevemente a los enemigos Esto es muy bueno Mi ataque está en el perforo a los enemigos Infeliz 50% de daño a las armaduras Mi estándar rebota contra un enemigo Y... Hostias, es todo muy bueno, ¿no? Es todo muy bueno, tío El estándar rebota Y el estándar perfora Vale, lo de perforantes Es muy bueno contra armaduras Pero contra bosses es useless Fuego rebotante es bueno Contra masas de enemigos Pero contra bosses es useless Pero fuego explosivo Inflige daño en área Y aturde Esto sí que es bueno contra todo Vale, ¿qué aturda? O sea, perdón El daño explosivo Creo que sí que es worth it para todo Lo que tú digas Mi ataque estándar Inflige más daño Las bendiciones pueden ser insólitas El ataque acelerado No, este Golpea atrófico Me reduce la vida No importa Son 5 enfrentamientos Es el primer piso Puedo soportarlo Y luego hago mucho más daño Así que worth it Buenas, queridos Buenas Sí, bastante bueno Gemas oscuras No hay nada más Aparte de las gemas oscuras Bendiciones, por favor A ver, tengo dos Muy buenas bendiciones Con la del caos Si la mantengo Y la cumplo Buena Tengo que spamear más la bomba ¿Verdad? Acostumbrarme a utilizarla más Quita bastante Debería acostumbrarme a utilizarla más Madre mía Estaba mirando otra cosa Tengo acostumbrarme a usarla Tío La uso muy poquito El gameplay de esta arma Cáliz rebosante Subida a nivel Vale Hemos subido a nivel el cáliz Perfecto El gameplay de esta arma Realmente Es distinto al de las demás Porque esta arma Te sueles quedar quieto ¿Sabes? Alterar ¿Lo altero? ¿Qué más oscuras? Bueno Bueno Bueno, ya está bien El gameplay de esta arma Me suelo quedar muy quieto Constantemente Y eso habría que No hacerlo Buena ¡Ay! ¡La bomba! Vida Mi ataque está en dar más daño Me voy a llevar ambas cosas ¿Por qué no? Vale, por fin Coño, bendiciones Todos gemas Todos dineros Tío, como me gusta este juego Cada vez me gusta más Pues es el arma Que más tarde en escalar La noto ¡Hostias! Iba a decir que la noto un poco más débil Que las demás La noto un poquito más débil Que las demás Tío ¡Uh! ¿Qué es esto? Mi ataque arrojadizo Suena es un proyectil Explosivo En forma de negrina Festiva ¡Dios! Mi especial inflige resaca Mi estándar inflige... ¡Hostia! La resaca Con esta arma Tiene que ser Dios ¿No? Ataque bacteriano Con esta arma Tiene que ser Muy buena Porque ataca muy rápido Tiene mucho DPS Acumulas la resaca rápido ¿No? Cuando ocurre este... Ah, vale Super invención Vale, creo que la resaca Ha sido una buena decisión Quita un montón Tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? O los enemigos eran muy débiles O es que... Hago bastante daño Eh... Obtener 50... Venga, dale Hago bastante daño Hago bastante daño ¿No? ¡No puedo moverme! Ah Hago bastante daño ¿Verdad? Con la resaca Eh... Pescar, pescar, pescar Nada, ¿no? Voy a hacer esto ¡Ey! Tengo una alteración más de... De puerta ¿Por qué? Me han recuperado Una alteración de puerta ¿Por qué ha sido eso, gente? Vale, fantástico Demeter ¿Qué me das, nena? Mi acelerón es una ráfaga Que inflige escarcha El llamamiento Crea un vórtice invernal Que va creciendo durante 5 segundos Infligiendo escarcha Vale, favor de Demeter A ver qué tal va ¿Qué tal es el llamamiento de Demeter? Nunca lo he cogido, eh Me siento poderoso con la resaca, eh Porque hay que mejorarla Hay que mejorarla, eh Cuanto antes Vida Creo que voy a coger la vida O cojo la granada Voy a coger la granada Porque quiero mejorar la resaca, tío Quiero mejorar el daño de resaca Espero no... Espero no equivocarme Con la elección Quita bastante, eh Quita muy bien Muy bien el daño Vale, de 5 a 7 Otra granadita Más, 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 más Daño de resaca Más daño de resaca Pero aumenta muy poco El daño de la resaca, ¿no? O sea, solo dos puntitos Más de daño Ah, vale Wow, wow, wow Qué guapo el vórtice Vale Más resaca Un daño... ¿Uno de daño más? ¿No es muy poco? ¿Uno más de daño? Al menos dos, tío El anterior eran dos Y ahora solo uno Bueno No worry La vida me la voy a llevar Y... Esto también Vale, mi ataque especial Es más fuerte Con un 20% de probabilidad De infligir daño crítico Mmm Todos los daños que inflijas Pueden convertirse en crítico Estas dos cosas me gustan, eh ¿Pero qué estoy utilizando? Es que, a ver 2% más de crítico Para mi daño estándar Lo utilizaré más que este Pero claro 20% de probabilidad De infligir daño crítico O sea, 20% de crítico En la R En el triángulo Bueno, la Y Vale la pena, tío Es que lo que más espameo Es el estándar Yo creo que mejor Es presión acuciante Para que el estándar Pueda ser crítico Vale Pesca Uf, casi lo paso, eh Siempre me sale Este nudo de pesca Siempre Tengo que mirar la wiki Para ver cuánta probabilidad Molorco Este creo que es nuevo Molorco Tengo que mirar la wiki Para ver cuánta probabilidad Hay con la pesca, tío Porque no lo sé realmente, eh Hola, Meg Ahí va No la veo venir No la veo venir, tío Porque empiezo a pegarle Y no la veo venir Te lo juro No te veo, Meg Ahora Bueno Complicada, ¿no? Bastante complicada, sí Me ha gustado Me ha gustado Este enfrentamiento Bien Me ha dado bastante vida, eh Coger gemitas Me da vida Es verdad Coger gemas Me da vida Seguimos con Dioniso O cambio a Atenea ¿Cuántas me quedan? 42 Hay que subirla a tope, eh Esto que hacía Mi estándar Ah, vale Hacía más daño Cuando no tengan bendiciones Es verdad Esto no es malo, eh En el último encuentro De región del inframundo Sufre cero de daño Las primeras cuatro veces Que los enemigos te golpean Esto no es malo No es del todo malo Para no ir tocado contra el boss, ¿no? O es el boss La última zona Digo yo que es la última, ¿no? Voy a colocar La terochusa La siguiente decisión que encuentre Será Atenea Atenea era Daño devuelto Y no me acuerdo Qué más Dioniso era resaca Voy a seguir con Dioniso Yo creo Bueno, pero espérate Espérate un momento De Dioniso ya no me interesa nada Tengo resaca en el ataque estándar Igual debería cambiar ya Y quizá Un huevo cósmico ¿Mejoramos el huevo cósmico? O la Atenea Voy a coger el de Atenea ¿Vale? Señor Esquelético me vendría bien Pero es muy caro Pero es muy caro, tío Voy a irme al de Atenea A ver en qué me mejora Porque no sé si me mejora realmente El huevo de Atenea O sea, una bendición de Atenea ahora Yendo a Ran... A Ranget Iba a Ranjo Iba a decir A Ranget ¿Cómo podía ver las bendiciones? ¿Se podían ver las bendiciones? ¿Cómo se miran las bendiciones? No puedo mirarlas desde aquí, ¿verdad? Ah, lista de bendiciones Vale En Atenea Mi estándar resulta más fuerte Y sirve para... Vale Esto me vendría muy bien El ataque divino me vendría muy, muy bien Llamamiento Daño de venganza Desafío inmortal Indemne Desafío inmortal Barra divina Voy a reflejar Ahora al final los ataques Inflige más daño Esto está muy bien Dispones una barrera Que conjura cualquier daño Cerca de cada 20 segundos No está mal esto Tras reflejar Tienes previamente un 20% Por la vida Inflige más daño crítico Uff ¿Hace dual con quién? Requisitos de la ofrenda Una de las siguientes Ah, ataque divino Puño divino Y una de las siguientes Ataque mortífero Puño Ataque Puño Proyectil preciso A favor de Artemisa Tengo alguna de esas, ¿no? Ataque mortífero Puño Proyectil No No tengo ninguna de esas Hay que Hay que Hay que mirar bien eso, ¿eh? El tema de las bendiciones duales Para saber Qué Qué busco Tengo que mirarlo bien Creo que es importante Aprendérselo, ¿eh? Friant Pego bien Estoy contento ¿Y estos zombies negros? Estos no han salido Creo que es la primera vez Que los veo, ¿eh? Creo que es la primera vez Que los veo Vale, Hermes ¿Qué me da? Vale la pena, Hermes Los enemigos sueltan más Acelerón Mi especial es más rápido Llamamiento Mi ataque estándar es más rápido Vale, esto me vendría muy bien Ataque meteórico Solo me vendría bien ese, ¿no? Bueno, no vi los demás Lo he quitado No vi las habilidades Las otras Creo que debería Debería ser esto, ¿eh? Cada vez Tomarme mi tiempo Mirar las habilidades Que me da cada dios ¿Sabes? Tomarme el tiempillo De mirarlo, tío Toma Y encima me salí insólita 20% más ¡Qué pasada! ¿Esto qué es? 100 gemas oscuras ¡Vale! ¡Hostias! Venga, miserables A trabajar Hombre, ya Si no tuviera que recargar Sería la hostia Pero La de recargar No recuerdo No recuerdo Que dios era El de recargar Que dios era Posiblemente Sea Artemisa, ¿no? A ver Posiblemente Sea Artemisa Más fuerte Más fuerte Crítico 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 Ganas extra Para tu rojadizo No No Esta no es Ares Hermes ¿Cuál sería, tío? Es que hay una Que te permite No recargar ¿Sabes? No recuerdo Que dios es Quiero mirarlo, tío Es que hay una Que te permite No recargar Pero no recuerdo Que dios es Poseidón Lo dudo bastante ¿No? Más daño y repele Atenea no era, ¿no? Afrodita No creo que sea Tampoco Afrodita De estos Nos deja débiles Condenado Resaca Barra divina Artemisa Ares Posiblemente Vale Esto deja Condena No recuerdo Quien era, gente Dioniso Hermes Igual es el martillo ¿Cómo puedo mirar El martillo? ¿Se puede mirar El martillo? Es que igual Era el martillo, ¿eh? Lo que pasa es que No sé Eso sí que no sé Cómo mirarlo, ¿eh? Ah, esto Este Pero no No puedo verlo Creo que es el martillito Gemas o tienda Ahí van las gemas Creo que es el martillo ¿Vale? Te da una reforja En tu arma Que te permite No recargar Uh, gratis Vámonos Así lo podemos conseguir Coño, me quemo Tío Vale Me lo va a llevar Esto contra Hades Es muy bueno Le reflejas la calavera Que te tira Por aquí no tengo No hay unas urnas doradas No, vale Un sumito aquí Lo de repeler Es bastante bueno Tío Coño Es que puedes evitar Tanto daño Con lo de repeler Me parece una pasada, ¿eh? De habilidad Sumito Uy, me ha subido nivel Presión acuciante Probabilidad de daño crítico 1% más Qué bueno Evento 12 gemitas 50% de daño A las armaduras Un 10% de salud Al entrar en una estancia No me va a llevar nada Fíjate Dos bendiciones Let's go ¿Cuál es más coñazo De enfrentar? Artemisa O Demeter Bueno, Demeter Primero Ah Tras sufrir daño Lieras a los enemigos Y te explicas mucha escarcha Al aplicar 10 acumulaciones De escarcha Pero con una explosión Repubiendo el efecto A ver, el proyectil cristalino No es malo Lo que pasa es que no tengo nada O sea, no tengo una habil Centrada en esto Tras sufrir daño Y a los enemigos No implica mucha escarcha Y al aplicar 10 Provoca una explosión Removiendo el efecto Esto es guapo Esto está guapo, ¿vale? Pero No tengo nada Para aplicar escarcha Así que Me lo podría llevar En plan Por si más adelante ¿Sabes? Pero Voy a darme toque a este Ay El humo, tío Me gusta bastante Este llamamiento, ¿eh? De Demeter Me gusta Perfecto Cuando el frío daño Es crítico enemigo Otro rival cerca No pasa a estar marcado Tras lanzar tu conjuro O golpear con un estándar O especial Lanzo una flecha guiada Creo que esto es muy bueno Por cada golpe del estándar Lanzo una flecha Hostias Esto creo que es muy bueno Vale ¿Otra bendición de Artemisa o tienda? Me voy a llevar la Artemisa Puede ser A ver Que ahora Por cada flecha Hago un daño extra Me arrojadizo Busca a los enemigos Me da igual Mi barra divina Tarda menos en recargarse Al infligir daño crítico Mis efectos Con tus efectos Daño crítico Infligen aún más Daño a las armaduras Bueno Algunas de estas dos Creo que es la que me llevaría Pero claro Sale muy poquito crítico Por lo cual Igual no compensa tanto Pero lo mismo aquí Tarda menos en encargarse Por cada crítico Pero esto es más favorable Esto creo que es más útil Que esto Vale Creo ¿Qué pasa amiga? Ostias Las flechas ¿No? O sea No parece que haga mucho daño Pero No, sí que hace daño Hostias La flechita ¿No? Madre ¿Le estoy aplicando Escarcha? ¿Qué pasa? Lo de la flecha guiada ¿Eh? Uf Dios chaval Qué bueno Lo de la flecha guiada Qué absoluta locura Madre mía La flecha guiada Uuuh Hemos elegido Sabiamente Creo que hemos elegido Sabiamente Estoy contento ¿Qué gema teníamos? Ah, la de Atenea ¿No? ¿Pero Atenea nos renta? Esto no nos vale ya para nada Dinero 10% daño al golpear a un enemigo sin dañar Sufro menos daño por delante Pero un 10% más por detrás Y añade más salud Es que no me gusta nada O sea, no me gusta nada De lo que tengo Creo que me va a llevar caos No, va a seguir con Atenea Cofro infernal No me va a llevar nada Me siento bastante poderoso Lo cual me hace muy feliz Este no lo he hecho todavía Creo que aquí no hemos llegado ¿No? Con la barra de calor Me mataron estos tontos La última vez ¿Qué ha sido eso? Ese Kling ¡Oh, el martillo! Tú, como nos salga Lo de la reforja Que os decía Que no tengo que recargar Me he hecho flipar, eh ¡Ay, bobo! Mi ataque es más rápido y preciso Bueno, 6 balas más Está muy bien Mi ataque está en el bujón El enemigo más cercano Y causa 10% Creo que estos dos son muy buenos, eh Fuego frenético Que mi estándar es más rápido y preciso Y tengo 6 balas más Más rápido y preciso, eh Y este Busca al enemigo más cercano Y causa más daño ¡Hostias! Creo que me voy a llevar este, eh Sí Me gusta más ese, eh Artemis otra vez ¿Qué puede salirme a Artemis A que me interese? Este, por ejemplo Es más fuerte 15% de probabilidad De infligir daño crítico ¡Madre! Como me salga ese 15% más de probabilidad de crítico Eso es una locura, ¿no? Gua, chaval Las balas van guiadas Como Spoon Bender, eh Las balas son como Spoon Bender ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Me encanta, Sabine! ¡Me encanta! ¡Ah! El arrojadizo Me arrojadizo Cuando infliges daños críticos A un enemigo Otro rival cercano Paso a estar marcado No, este no me interesa nada, tío Carga suprema ¡Qué pena, eh! Me sale la legendaria Y no me interesa lo más mínimo Este sí me gusta, eh Rechazando una legendaria ¿Sabes? Rechazando una legendaria, loco Creo que voy fuerte, eh Creo que voy un poquito fuerte, eh Mi llamamiento Transión conjuro Golpeo un estándar especial La fecha guiada puede estar muy bien, eh Bueno, el vórtice No, esta es la fecha guiada Más daño a la fecha guiada Demeter ¿Qué me interesa de Demeter? Mi ataque estándar es más fuerte Inflige a SCAR Este, me interesa mucho Todo lo que sea Mejorar el ataque estándar Esto también lanza la flecha Esto Lanza la flecha guiada también Todo lo que sea Mejorar el ataque estándar Hemos ganado Increíble That's the butterfly ball Lo ha hecho un poco mal este combate ¿Qué ha pasado? ¿Dual? Ah, no ¿What? ¿Dual, no? Si no tienes desafío mortal Tu vida se recupera lentamente Mi ataque especial es más fuerte ¡No! A la precariedad acumulación de escáner Porque una explosión Bueno, esto no está mal Si me llegan a quitar todas las resurrecciones Pero eso no va a ocurrir Estoy muy poderoso Creo que me voy a llevar esto, ¿no? Si me pegan aplico muchas carchas Que creo que aplico 10 stacks Por lo cual le haría la explosión El especial no me interesa Si hubiese sido el estándar Acabo de rechazar En total Una legendaria Y una dual Ahora, con la bendición que acabo de coger Creo que cuando me pegan Si no me equivoco Aplico 10 cargas Y al aplicar 10 cargas Creo una explosión ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¿Le hemos dado su mito? Creo que no ¡Verdad! 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 No le había dado punto de lanza A Damantina Vale Otra Otra vez me ha dado la misma legendaria de mierda Que no la quiero Mis efectos críticos De infligen aún más daño a la armadura Mmm Me voy a atacar los adizos Joder, qué basura, tío He vuelto a rechazar la misma legendaria dos veces No me la des pesada Esa habitación es fácil, ¿eh? Con los proyectiles guiados Eh, me están pegando Un puerta de caos Puerta de caos No está mal caos, la verdad Hay para pescar aquí Pescar, pescar Dinero, arrojadizo y especial Más daño de trampas Vale, vale Sumito Daño de trampas Aquí va a las tropas Ahí va a la asfalto Ok, no Quiero decir Esto hace la completa I You Que mal he tirado eso Las balas, eh, que no me hace falta ni apuntar Me encanta Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Te calmas, eh, pero tú no No sé, dios Demasiados enemigos, tío, juntos Demasiados enemigos en esta sala, ¿no? Toque congelado, más un nivel Ah, ese es el de las carchas, ¿no? Sí No me hace mucha ilusión Un jet al azar del pozo de Caronte La siguiente bendición que encuentres es tener una rareza mejorada Y quise ponerse probabilidad de que los enemigos denigrados suelten vida Me lo voy a llevar todo Red de éter Empiezas tu enfrentamiento con tu barra divina llena el 15% Me lo voy a llevar todo Fíjate lo que te digo Y... vida Ey, ¿y la fuente? ¿No hay fuente aquí? Qué raro que no haya fuente Ni tampoco para pescar Vale, posiblemente me quiten un desafío mortal, eh Ese hilo es un recuerdo del día pasado Me ha dado, ¿qué falta? Quiero ver cómo es el llamamiento supremo Vale Vale Hostia, es súper grande Lululululululululula Ahí seguía, eh Me he quitado un desafío, eh Vale, no pasa nada ¿Vale? ¡Gracias! ¡BOOM! Me queda 5 de vida, ¿no? ¿Pero que me queda 5? A ver... 5 de vida, loco Que poquito me recupera, coño Vale, me llevo eso Así no pierdo el Sacrificio mortal Si me puedo ir curando Vámonos Y llegamos aquí con 500 de dinero, eh Pescar, pescar El templo de Lestigia Pescar en ninguna parte, ¿no? Eh, qué sabe Mmm... Aquí perdería uno No, 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 ni se me ocurriría quitármelo Sería esto Ese Y este Estos dos, ¿no? Nah, no voy a quitármelo La granada Vale Vale Mis efectos críticos Me infligen aún más daño Este no está mal, ¿vale? Mi especial es más fuerte Me da igual Y mi arrojadizo Buscar a los enemigos Me da igual Ese está guapo ¿Por dónde empezamos? Dinero Voy a quitarme encima de los élites Ah, vale Escuché la puerta del caos Y yo ¿Qué ha pasado? Vale, me hincho comida, eh Me hincho comidita Ay, había una urna dorada Por ir con las prisas, macho Siempre por las prisas ¿Tú sabes? Una de las Vale, ha sido un poquito coñazo este enfrentamiento Un poquito pesadete Porque eso sí, voy full dineros Voy con 800 Mira, podría ahorrar y comprar un diamante ¿Sabes? Los efectos crecieron son más potentes Restaurante de 25 ahora A Rojadizo me da igual y mi especial me da igual Aquí, el otro Hermes, bebé ¿Qué me das? Este está bien Más dañito Aunque habría estado guay poder conseguirlo para el enfrentamiento con AD ¿Sabes? Estaría guay poder elegir no usarlo, tío ¿Sabes? Guardarlo para el enfrentamiento que quieras Guardaría mucho eso ¿Sabes? En plan, entrar aquí y decir Vale, no quiero gastarlo ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, en fin Eso de seleccionarlo para que es Habría estado guay Poder buscar a Ares, tío Para aplicar condena con los básicos Y Artemisa, lo de debilitar y todo eso Artemisa no, Afrodita ¿Sabes? Encontrar todos los efectos alterados Mi barra de divina se carga automáticamente Esto está muy bien Tras usar el llamamiento Aumentas la probabilidad de esquivar Y te mueves más rápido Te mueves más rápido sin más Prefiero esto, la verdad El crítico inflige aún más daño Cuando inflige daño el crítico enemigo Otro rival cercano pasa al marco Esto no me vale mucho Joder, no me vale casi nada, macho Bueno, esto sí Por si me pega a Hades Le explota a él Bobo Vale, la granadita Voy a hacerlo todo Puedo alterarlo, eh Pero nada, quiero la granada Por si mejor o algo guay Lechuza, subida de nivel Colgante de lechuza Ah, vale El trinket, ¿no? Bien Me lo están explicando aquí, eh Joder, aquí me lo han explicado, macho Aquí me lo han explicado Llené a Hades Joder Como te baja la vida con el veneno, ¿no? Joder, como baja la vida con el veneno, tío ¿Lo que aguanta esta? Esto no está mal Esto no está mal Nah Por favor, de Demeter Me han reventado un poquito la cara, eh Vamos a Demeter A ver si me dan la bendición del ataque estándar Bueno, era que me dieran la bendición del ataque estándar El de aplicar Scarcha con los básicos, tío Porque aumenta también el daño bastante, además Estoy poniendo mucha vida, eh Buñe, tengo algo en la cabeza Tío, como una mosca o algo Muerte por trampa Muerte por trampa A ver, el pozo este de vender Igual estaría mejor El de objetos, tío Dios Lo que me ha pegado la cuchilla, tío La guillotina esa, ¿no? Vale, otra vez Mi especial me arrojadizo Y cuando no tienes tomas 10 menos de daño Y infligas más Vale, esto me va a ayudar si consigo Casi que he perdido toda la vida, ¿no? Casi que he perdido toda la vida, macho Qué fail Ah, no pasa nada A ver, no creo que pierda esta run No debería perder esta run Nunca se sabe, pero no debería perderla Dios, tengo un montón de dinero, ¿eh? Casi consigo lo suficiente para comprarme el diamante Casi, ¿eh? Casi This place is a mess ¡Oh, el veneno! ¡Noooo! Mierda Joder, que habitación más horrible ¿Hay alguna tienda o algo aquí? ¿No? Que habitación más horrible, tío ¿Aquí hay algo? Me lo he llevado todo ¿Qué te pasa, caronte? No puedo llevarme nada, ¿eh? A ver, podría llevarme el martillo Pero... Me arriesgo a perder uno de los guapos estos que tengo, ¿eh? Cerbero derrotado Otra vez Tengo dos vidas para matar a Hades ¿Será suficiente? Tengo una muy buena build, tío Es que si pierdo ahora, me corto los cojones Bueno, esto es todo Otra vez No puedo dejarlo, chico Algunas noches como esta Este uno Entiendes Que rápido hacía esta conversación Hostias 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 Tives Venga, el escudito justo ahora Se pone el escudito justo cuando tiro la ultimate, ¿sabes? ¡Suscríbete! ¡Aquí vas a matar! ¡Vame a matar! ¡Vame a matar! ¡Ja, inferiores! ¡Amén, más de puta! ¡Vame a matar! ¡No, un poco! Otra vez Quita un montón esto, eh Eso no tiene que haber en pegado Eso no tiene que haber en pegado No me di cuenta, tío ¿Me ha dado? ¿En serio? O sea, me lo está explicando, eh Escucha, que al final me muero, eh No puedo moverme No puedo moverme He perdido, tío He perdido con esta build tan guapa que tenía Me quedo Stuck Me quedo Stuck con el Con el barril ese Con la urna de veneno, mach Oh, qué pena No te puedo creer Me lo ha explicado, eh ¿Sabes qué me ha faltado? El último El objeto que me pongo siempre Para evitar la muerte Me ha faltado eso Y no perder tanta vida en las habitaciones anteriores Ah, qué pena, mach Qué pena, tío Me siento un poco mal Ah, I want Empty than usual around here Say, Orpheus Eurydice told me your songs Some of them came from her I owe my everything to my Eurydice She authored many of my songs indeed Me sabe muy mal, tío Haber perdido Lo que pasa Me sabe muy mal, tío Haber perdido Queen Persephone, I mean Has she been well up there In her abode? She's doing well, I think It's nice to visit her Her residence is beautiful Her little home nestled amid the cold All of these plants and bloom It's difficult even to describe And very bright as well That sounds quite pleasant For someone who values brightness, I suppose Eh, a este le he dado sumito A Orfeo también le he dado sumito, ¿no? Sí Eh, ¿quién más? ¿A este le he dado sumito? Sí Aquiles creo que también Sí, unos cuantos ¿A Meck le he dado sumito? Ah, pero ya no le puedo dar sumito, creo, eh Molorco No le puedo dar sumito a Megara, tío Qué pena, habrá que intentarlo otra vez Pero me ha gustado muchísimo la build Uf, me faltan un montón de llaves ¿Cuántas tengo? 17 solo Es que estoy mejorando muchísimo la probabilidad de que soy insólita 23%, eh Aquí me falta darle Es que tengo muy poco Me falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 ¿Esto qué hace? Ah, Artemisa, vale Por ejemplo, ¿no? Me ha gustado mucho la build, eh Me ha gustado un montonazo Bueno, chicos, siento mucho la derrota La verdad, me he confiado, yo creo Me tuve que haber puesto el este de resurrección Me lo tuve que haber puesto Pero bueno, soy bastante imbécil Y es lo que hay Espero que os haya gustado Ha estado increíble Poquito a poco voy mejorando Se nota, eh Con el tema de elección de bendiciones y demás Creo que lo estoy haciendo bien Poquito a poco Nos vemos Chao Chau Chau